Me enfría, me enfría la raza Y aquí también es un arroyito Hombre, los mejores amigos son los perros Ah, su pinche madre, un jabalí ¿Lo acaban de ver? ¿Lo acaban de ver? Oh, su madre No manches Pinche pedote que me sacó Ay, Diosito santo Míralo, míralo, ya va No me va a salir otro, cabrón Ya, ya se fue, pues ya No manches ¿Ya vieron? Vamos, vamos, nos vamos a salir aquí otro pinche pedo Se grabó